En el gimnasio del Verbo Divino, Sagrado Corazones de Alameda y Alemán de Santiago buscaban el cupo para la final del vólibol honor infantil Soproluse. Los del centro comenzaban atacando con un fuerte remache al corazón de la defensa alemana, pero los teutones respondían rápidamente y daban señales de vida. Hasenberg destacaba armando las jugadas para los finiquitos de sus compañeros. Además, sumaba con sus saques sin respuesta por parte del alemán. El equipo germano seguía dando pelea para quedarse con el paso a la final, pero los azules con una buena defensa y un gran ataque se quedaban con la victoria cerrando el segundo set por 25 a 14. Bien sólido en el primer tiempo y en el segundo tiempo también, la verdad que jugaron muy bien. Tienen muy buena defensa, buen ataque, buen armado, así que nada, estamos contentos por ir a la final. Nuestros hijos juegan hace mucho rato por el Sagrado y por Murano, así que estamos ahí siempre apoyando. Nada, logramos concretar nuestro juego, el ritmo del partido fue nuestro ritmo, así que feliz por el resultado obtenido. Fue un buen partido, jugaban muy bien el alemán, defendía a todos, pero nosotros fue una preparación contundente, jugadores que venimos trabajando juntos de hace muchos años, de los 10 años más o menos. Subimos a trabajar el partido y como hay tanta química, tanta conexión con el equipo, los hijos trabajaron muy bien y los sacamos adelante. Nos vamos al segundo partido de la jornada. Por la categoría Mini, el local Verbo Divino, enfrenta al San Benito para llegar a la final de Honor. Destacaba la figura de Matías Arrieta, que con un buen ataque ayudaba a los suyos. Verbo lograba sumar y se ilusionaba. Nuevamente Arrieta destaca y es implacable la red. Saque del Cuervo, que no tiene respuesta, y San Benito avanza a la final del Vole y Pol Honor Mini. Matías, eres el jugador del partido, el destacado, te hago entrega de tu premio aquí. ¿Qué se siente este reconocimiento? Muy bueno, fue un buen partido, pudimos dar lo mejor que teníamos, nos preparamos harto para llegar acá, y el colegio era como hace 10 años que la Mini, entre séptimo y sexto, no llegaba tan alto, así que estoy muy orgulloso. Sabíamos que era un rival muy difícil, ellos vienen de ser finalistas también de otra copa más, pero lo planteamos bien, recibimos bien, sabíamos más o menos cómo jugaban ellos. Creo que en esta oportunidad salió todo tal cual como lo habíamos planeado y se vio reflejado en el marcador que nos deja como finalistas de esta Copa Soprole. Jornada soñada para Sagrados Corazones de Alameda y San Benito, que van por el máximo galardón del Vole y Bolso Pro Luce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!